El Clásico 191 de la historia se teñó de verde porque Oriente amplió su paternidad con 76 Clásicos ganados a 57 que tiene Blumi. Oriente aprovechó el mal momento institucional que cruzan los académicos que se presentó con un equipo bastante quebrado, con sus última vaca por lesión de rapiña del arquero Marco Vaca que sufrió una lesión en su rodilla izquierda en el último entrenamiento. Un partido aparte desde el primer minuto vieron José Lito Vaca con el Quimblanco, donde el refinero cometió las dos primeras faltas y José Lito le devolvió la misma dosis después. Ambos vieron la tarjeta amarilla. Dorrego tuvo la más clara en el primer tiempo tras un contragolpe pero que su remate salió muy desviado del pórtico de Peñarrieta. Ya en la segunda mitad del partido, un grosso error de Spinkai que pasó hacia atrás el balón pero que Montenegro hizo una buena lectura de la jugada. Se anticipó, encaró y se la dejó servida para que Alexis Rivera a los 68 minutos anote este tremendo colazo de pierna derecha, donde el balón tomó efecto logrando engañar a Peñarrieta y así de esta manera Rivera hizo estallar el Estadio Tahuichi con el primer gol de Oriente. Erwin Sánchez intimidó con tres cambios de peso al mismo tiempo haciendo ingresar a Dairo Moreno, Rodrigo Saucedo y Daniel Rojas, mientras que Villegas solo contaba con juveniles en su banco de suplentes. Y precisamente Dairo recibió este pase de Alexis pero que su remate chocó con el horizontal del pórtico de Peñarrieta. Y Blumi respondió tras este pase filtrado de Herrera para José Lito, donde el capitán no pudo encontrar su cuarto gol en un clásico porque el palo derecho de Quiñones le ahogó el grito de Igor. Pero Oriente era superior en jerarquía y con la buena conexión entre Alexis Rivera y Henry Vaca, donde el 10 de Oriente corrió hasta la última línea, dio un paso hacia el centro del arco buscando a Dairo, pero Walter Rios que en su afán de interceptar el balón anotó su autogol, dando el segundo tanto para el festejo de Oriente a los 84 minutos. Contragolpe iniciado por Dairo Moreno que corrió solo por izquierda, pasó la frontera, levantó la cabeza, dio el pase cruzado, donde apareció la figura del partido, Jerry Vaca, donde jugó su primer clásico cruceño y de qué manera lo hizo. Protagonista en todo el partido provocando un autogol y con este golazo que cerró el marcador con el 3 a 0, final del partido, donde el clásico 191 se tiñó de verde.